¡The Quill! ¡The Quill! ¡Extra! ¡Extra! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡Entérense de todo! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡The Quill! ¡The Quill! ¡Linda! ¡Dígales a Berman y a Hasman que vengan a mi despacho! ¡Hola jefe! ¿Me ha llamado? ¡Sí Hasman! ¡Por cierto! ¡Muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman! ¡Lástima que The New Post hubiera sacado la noticia un día antes! Bueno jefe, yo no lo sabía y además... ¡Bien, bien! ¡Olvídalo! Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monsters La ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los monstruos actores ¡Ah sí! ¡Es una buena historia! Se celebra en la mansión de Otto Hannover, el magnate propietario de los estudios MKO La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí Odio esas fiestas con esa gente tan estirada Pues lo siento mucho, pero o Berman o tú debéis cubrir la noticia Hacer unas cuantas entrevistas Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta ¡Lo típico! Ah, que vaya su jefe Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos A mí me da igual, pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue Hola jefe, perdone el retraso ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia Pero ya no te molestes, voy a ir yo Se necesita un periodista de primera para este reportaje ¿Cómo? ¡Jefe! ¿Qué es eso de que va a ir él? Una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran a la bolera de su calle Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad Y sé moverme en ellas como pez en el agua Esta historia es mía La firma del artículo será Bergman Nada de Ashman Bueno, bueno, decididlo entre vosotros Está bien, jefe Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos Bueno, Ron, no te lo tomes así No he querido ofenderte Déjalo, déjalo, es igual Decidido pues, Bergman, tú irás a la fiesta Y ya sabes, quiero un artículo de primera Ahora largaos de aquí los dos Descuide, jefe Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra ¡Sosmite! Sígueme ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Veo que no estás para entrevistas Es aún más guapo que en sus películas Suscríbete al canal No quiero interrumpirle Su nombre está en la lista de invitados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé qué habrá ahí! Parece un tipo simpático. Hola, soy Superman, periodista de The Quill. ¡Hola! Yo soy Charly, Charly Buck. ¿Mucho trabajo? Pues sí, ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. Ya conoces el ego de esas estrellas de Hollywood. Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus respectivos dueños. Los hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, capas... incluso partes de sus propios cuerpos. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. Suerte y hasta otra. Está llena de trompetillas de fiesta. No veo necesidad de hacerlo. Es una gamuza para limpiar el polvo. Puede que lo use para algo. Estas obras clásicas son muy decorativas. Por favor, deme papel y lápiz. ¡Rápido! Ahí tiene esa libreta, señora Frankenstein. Hágalo llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. Por favor, dese prisa. ¡Es muy urgente! ¿El no? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible. Si es que lo encuentras. No quiero parecer estúpido, pero... Si es invisible... ¿Cómo se supone que lo voy a ver? Espabila. Targo. Busca a un hombre vendado. Con gafas de sol y cabardina. Haber empezado por ahí, jefe. Estoy rodeado de incompetentes. ¡Qué extraño! Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso? Me pregunto qué habrá escrito Frankenstein. No puedo hacerlo con el mayordomo mirándome. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Bern? ¿Qué? Frankenstein parecía asustado. ¿Qué escribió en la libreta? Señorita Bern, soy un mayordomo, no un detective privado. ¿Me prestas su libreta? Lamentándolo mucho, no puedo. La necesito para mi trabajo. No consigo entrar en el salón. Hay demasiada gente. Lo siento, señorita. Pero me temo que no puedo ayudarle. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. Conduce al piso de arriba. Conduce al piso de arriba. Conduce al piso de arriba. Conduce al piso de arriba.